Hola, muy buenas a todos chicos, estamos en otro episodio de Binding of Isaac After Beard. Vamos a empezar un nuevo run. ¿Y con quién? Pues creo que lo único que desbloqueé fue a Lazarus, ¿verdad? Pues, ¿por qué no? ¡Cojones! Vamos con Lazarus, por variar, por no ir con Isaac otra vez. ¿Y qué tiene de especial Lazarus? Pues no tengo ni puta idea. En principio parece que es nada. Bueno, que revive, ¿no? Lazarus era que podías suicidarte con él y que volvías a la vida. ¡Eh! ¡Figura! ¡Joder, que no le doy! ¡La Virgen! ¡Chist! ¡Cuidado! ¡Chist! ¡Chist! ¡Nope! ¡Nope! ¡Nada! ¡Me ha dado moscas! He empezado con una... pastilla. ¡Qué bien podía usar! ¡Fulgeal! ¡Utilísima! ¡Uy! ¡Espérate! Este TNT es diferente. ¿Pasa algo? Por favor, por favor. Parece que es más duro. Pero no pasa nada. ¡Vámonos! Bueno, tengo 10 bombas y la cabeza de bomba. No sé lo que hace. No sé si simplemente te da 10 bombas o... O sea, cabeza de bomba quiere decir que tengo ahí el... ¡Joder! Como si tuviese la mecha. ¡Eh! La habitación chorras... Más habitación chorras... ¡Oh, está da miedo! Y por qué no puedo ir por aquí. ¿Se puede saber? Ah, porque tengo que agarrar el botón. ¡Joder! ¡Ah! Esto tiene pinta de que me va a hacer mucho daño. ¡Nope! Lo he hecho bien. ¡Hombre! ¡Para puzles! ¡Yo valgo para puzles! ¡Pues esto hay que tener cuidado! ¡Mucho cuidado! ¡Muere, cabrón! ¡Ya está aquí el boss! ¡Ah! ¡Wiii! ¡Vamos a matarte, cabrón! ¡Me da igual que seas de color verde! ¡Y ahí sin daño ni hostias! Bueno. ¡Una troll bomb! Nada más de colores por aquí. ¡Yup! Podría ir ya por el boss, pero creo que voy a buscar la... Habitación secreta, que seguramente está aquí. ¡Correcto! ¡Wow! ¡Y todo para tres monedas! ¡Sí que mereció la pena, eh! ¡La bomba por tres monedas! ¡Joder! Y bueno, vamos a por el primer boss. Que nos va a dar lo nuestro. Hound. ¿Y este qué? ¿Este se hacía invisible? ¿Y solo le podías dar cuando matabas a sus pequeñajos? Una pérdida así era, ¿no? ¡Hostia! ¡Que pegan! ¡Que atacan! ¡Mierda, coño! ¡Fuera! Y así es como se pierde un corazón. Ya solo queda uno. Bien, ya solo queda él. ¿Y esto ataca siquiera? Sí, ya veo que sí. ¿Y qué ataca cuando le da...? ¡Uy, uy! Genial, maravilloso. ¡Pum! ¡Toma ya! ¡Ya solo me queda un corazón de vida! ¡No! ¡Joder! Ya solo me queda medio corazón. ¡Joder! ¡Ya me da miedo acercarme! ¿Y yo qué quería? ¡No! Yo que quería patos con el diablo. ¡Y he revivido! Vale, ese es el poder de Lazarus. ¡Revivir! Bueno. Pues me ha valido la pena, ¿eh? Ahora tengo un montón de corazones azules. ¡Joder! Empezamos de putísima madre, ¿no? Yo creo que... Bien. Genial, ¿no? ¡No! ¡Joder con las putas moscas! Medio corazón, que no me vale para nada. Voy dejando... Iba dejando sangre por el suelo, ¿no? No, me lo parecía a mí. ¡Chiquieta! ¡Chiquieta! ¡Hicito una llave! ¡Darme llaves! Aquí no hay nada. ¡Oh! Ya tengo llave. ¡Joder, Lazarus! Estoy al borde de la muerte. ¡Mira cómo sangro! ¿Esta puta mierda? Paga para jugar. Veamos. He gastado una moneda y se supone que pasará algo, digo yo. Igual haces daño gastando dinero. Una parida así me espero. Bueno, a ver. Va, venga. Con un par. ¿Qué cojones? Que no se diga. ¡Joder! ¿Y me tiene que aparecer en la puta cara? ¡No! ¡Ping! ¡Se llama al gusano, ¿no? Una cosa así. ¡Uf! ¡Cuidado! ¡Mierda, coño! Es que ya no diferencio cuál es el suyo, igual es el mío. ¡Muere, coño! ¿Y ahora qué? Ya está. Bueno. Creo que no nos salió para nada rentable. Oh, sí. Ya pueden ser todas las habitaciones como esta. Eso no nos vale para nada. Podría entrar en la tienda, pero ¿para qué? Y la habitación secreta tiene pinta de estar aquí. Yep. Correctísimo. Una caca dorada. Dame dinero. Vamos a poner una bomba ahí. Oh, sí. Lo mío sí que es suerte. ¡Fuera! ¡Hijas de puta! ¡Hijas de puta! ¡Hijas de puta! Sí, como a esta habitación también podrían ser todas. Little Horn. Irá con segundas eso. Hostia, hostia, hostia. Esto había que romperlo. Ahí estamos. Y el hijo puta este hacía agujeros. Ey, ey. Ahí estamos. Ya te tengo pipeado, colega. Ya no me pillas. Chaval. Lo que pasa es que... Con estas mierdas le... O sea, estoy perdiendo mucho tiempo atacándole esas mierdas en vez de atacarle a él. Ahí, ahí, míralo, fallándolo todo. Menos mal. Menos mal que las lágrimas no se gastan. Que Lysak no para de llorar. Que es un llorica. Porque si no... Ey, que con eso no me vas a dar. Pues tío, ¿por qué pego tan poco? Porque nunca me dan daño. O sea, ¿por qué? Algo útil. Oye, mira ahí como la cribillo. Madre mía. Ahí le he metido... Le he metido la del pulpo ya. No, no. ¡Toma! Que le he colado la bomba. Y se ha muerto. ¿Y esto qué cojones era? Esto creo que ya lo había cogido, ¿verdad? Sí, era dinero. A ver si me voy acordando de estas cosas. Y pato con el diablo. Dios mío, increíble. Y yo qué sé. Ah, yo qué sé. ¿Por qué me llevo esto? Pues no sé lo que he conseguido. Pero ya solo tengo corazones azules. Y soy de otro color. Soy un demonio. Un pequeño demonio. Ah, bueno. Parece que es daño, ¿eh? Porque... Ahora meto unas buenas leches. Joder. Parece que aquello era daño. Mola, mola. Fue un buen pacto con el diablo, entonces. ¿Y esta patraña? Uy, pa. Joder. Para la patraña. Por la patraña me ha dado. Hola. Tío, ya solo me quedan dos corazones. ¿En serio tenemos que estar tan cerca? ¿Bomberman? Joder. Nope. Nope. Toma, que hostia te has comido. Nope. Y ven. ¿Y esto qué cojones hace? Reusable bomb. Si bombas me sobran, en verdad. Y dinero también. A ver si llego a los 50 para por lo menos desbloquear a Caín. Ya que parece que esto no va a llegar a ningún sitio. Porque ya me queda poca vida. Ya he perdido la resurrección de Lazarus. Ala. Pues tíos, es que a estos los odio. Bueno, ¿y qué hay en la habitación amarilla? Hmm, esto creo que es salud, ¿verdad? Dime qué es salud. Eres salud, ¿verdad? Sí, regeneración. Qué útil. Si tuviese corazones rojos, pues vale. Pero como no tengo, es más bien inútil. Chiquieto. Chiquieto. A ver si hace mucho daño. No, parece que sí, que hace bastante daño. Mierda, tío. No puedo coger eso. Vamos a la tienda a ver qué hay. Joder, ¿y esto de bombas, tío? Venga, ¿qué hace? Bueno, me dan a partir de ahora el doble de bombas, si no me equivoco. Hostias. Menos mal que con la lágrima le he desviado, si no... Uf. Bueno, estos pequeñines los me han tolleado un golpe. Ey, qué ma... Mierda la mosca me ha dado. Y ahí voy ahora, con medio corazón. No, 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 no. Pues nada. Podría estar aquí, la habitación. No. Creo que aquí no puede estar, pero por si acaso. Ah, pues sí, sí que puede estar. No, tío, no quiero dinero. ¿Para qué quiero yo el dinero? No me vale para nada. Genial. Espérate que me ha de matar la araña. Muere. ¿Por qué estoy volviendo para atrás? Es una buena pregunta. A ver, si aquí hay una habitación. Porque en teoría no hay dos por nivel. Buah, tío, ¿y te he que ir contra el boss con medio corazón? Pues... Un poco de culo, ¿eh? Bueno, pues voy a gastar el dinero aquí. Ah, y se atasca. Bueno. Pues vamos a ponerle una bombita. Joder. Cacas, darme un corazón. Nope. Bueno, pues a morir. Por sake, en este ya no sé ni qué hace. Así que... Estoy jodidísimo. Bueno. Y me tiene que tirar de estos. ¿En serio, tío? ¿No había otro boss más sencillo? ¡Hostia puta! Y si le hago... No, no puedo. Espérate, que gasto las monedas para pegarte. ¿Sabes? Te doy por el culo. He sobrevivido. Ja, ja. Bringao. Ja, ja, ja. Más rango. Guay. Si impacto con el diablo. Pero en esta fase como que me han dado un poco bastante. Hostia, que he pasado de fase y todo. Increíble. Con un boss que no sabía cómo iba a funcionar el encuentro. No lo voy a coger. Porque básicamente me voy a morir. Me cago en. Me cago en la hostia. No hay absolutamente nada. Diferente. Bueno, podría probar. A ver. A lo mejor hay suerte y cae. ¿Sí? ¿Hubo suerte? Joder. Pues... Pues, 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 pues voy a insistir. A ver. ¿Más? No. Me fue demasiada suerte. A ver qué hay para abajo. Vamos a matar primero a la purria. Que me tira unas bombas... Bueno, me hace lo mismo que dos, básicamente. Hostia, le meto unas buenas piñas, eh. Me dan una tarjeta. Dos de corazones. Esto yo que sé qué hace. No sé lo que hace el dos de corazones. Yo tengo que empezar a mirar. Creo que ya lo dije en el anterior vídeo. Que tengo que empezar a mirar las cartas. Porque es lo que no sé qué hacen. Bueno, ahora ya más o menos me voy quedando con alguna, ¿no? Hostia, dos llaves para un cofre. O si no... Venir aquí y apostar. A ver. Sí, hombre. En eso estaba pensando. ¡Ey! ¿Qué me han dado? ¿Me han dado simplemente una mosca? Dame vida, tío. Tío, dame vida. Vale, que te den. Vamos a reventarte. ¡No! La otra no me la revientes. Bueno. No pasa nada tampoco. La tienda está abajo. Vamos a abrirlo. Quiero el cofre. Lo necesito. Y lo único que me da es dinero. Esto lo hace los huevos. ¡Ey! ¡Joder! Estar aquí. Uno es una cosa mala y el otro es una cosa peor. No, es un cofre. ¿Vida? No. Bueno, lo de las... Lo de las arañas ya es típico, ¿eh? Espérate. Espérate. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eso... Ataca. Madre mía. Yo ya muero aquí, ¿eh? Entra, rápido. ¿Qué es esto? Para disparar más rápido todavía. ¡Joder! Mi nueva metralleta. Estoy muerto, gente. Estoy muerto. Nada, si la mosca me protege. Madre mía, tío. Es imposible. No... No das. Yo creo que no das, ¿eh? Ah, pues sí, sí que di. Pero no sé por qué ese ataque no me golpeó. Yo creo que debería haberme golpeado. Y haberme matado. ¡Me caben! Joder, y eso que sabía que se iba a dividir, tío. No, no quiero reiniciar. Lo dejo. No sé cuánto ha durado el vídeo, la verdad. Creo que los primeros... Bueno, venga, voy a hacer el... El diario. Diario room. Venga, con Magdalena. ¡Joder! Magdalena era una mierda que casi no tenía daño, ¿verdad? Se van a enterar, voy a quedar el primero. Y por encima es lenta como el demonio. Cuando empiece a jugar este juego... Haré vídeos de un único room. Ahora grabo dos porque vale, porque seguro que no duran ni 20 minutos... O sea, el room, así que... Pues por eso... Grabo un poquito más. Y yo me pregunto... Si a Magdalena la desbloqueas con 6 corazones y tal... ¿En un room? ¿Valdrá que sea en un room de estos? O sea, ¿puedo desbloquear a Magdalena con Magdalena teniendo 6 corazones? No, ¿verdad? Eso no tendría mucho sentido. Joder. A ver, hombre, dispárale. La habitación amarilla ya entré, ¿verdad? Hostia, ahora dudo, ¿eh? Entré en la habitación amarilla. Ah, sí, que me dieron la mosca esta, joder. Y vamos a por el boss. Bien, un boss que saca moscas a punta pala. Que puede salir, ¿no? Joder, tío. Que me duran dos golpes las moscas y es lo más mierda que hay. Quieta. Que te veo. Joder, esa duró tres. Las grandes duran tres golpes. Está bien saberlo. Bueno, al menos parece que es lo único que hace el boss. Así que... Tampoco pasa nada, ¿no? Nada, tomad por culo. Es lo que dan las moscas. ¿Pato con el diablo? ¡Oh, pentagrama! ¡Qué buena! Que eso me sube el daño. ¡Qué de puta madre! Venga, Magdalena, que creo que ya tienes el daño de un personaje normal. ¿Qué es esto? Me da dinero. Ah, debe ser que al matar bichos o así va soltando pasta. Malditos Stiwis. Nah, no me interesa. No hay nada diferente y... No sé por qué voy a dar la vuelta porque por aquí no hay nada. Así que, venga, para el otro lado. ¿Os imagináis que quedo ahí en un super buen puesto? ¡Ay, sí! ¿Cómo lo dudo? Creo que estoy flipándome demasiado. Necesitaría una llave. Joder, que no tengo llaves ni bombas, ¿eh? Eso es preocupante. ¡Muere, hostia! ¡Quieto! Así es el más guapito. Bueno, estoy empezando a sacar algo de pasta. No demasiada. Pero bueno. Ándale. Ahora ya sí, así de hablar. Me han dado también la pila, la pila. No la quiero para nada. Tío, necesito llaves, tío. Y bombas. Darme de todo. Bien. Quejarse sirve. Quejarse funciona. Ahí está el culo ese que echa las... Las putas avispas esas. Estos bichos son un poco easy, ¿verdad? Bueno, como no tengo bombas, ni dinero, voy a ir ya directamente a por el boss. Oh, una pastilla. Podría ser cualquier cosa y la usaré por eso en el boss. ¡Contra doble monstruo! Y por encima me toca interrogantes. Que no sé lo que hace. Hostia, hostia puta. ¡Nope! Creo que doble monstruo. ¡Mierda! No me lo esperaba eso. Ahí me ha engañado, me ha engañado. Joder, tío. Me ha dado un golpe. Mierda, tío. No tenía que habermelo dado. Bueno, pues me lo curo. ¿Qué cojones? ¡Hala, muere! No va a haber pacto con el diablo, tío. Porque me dio un golpe. Mierda. ¿Qué es esta mierda? Esto no lo pude coger antes. Y bueno, tengo cinco rollos de vida. Y no tengo bombas, tío. Voy sin bombas, por la vida. Yo también tenía un pacto con el diablo que me lo he perdido. No, ni loco. O por lo menos de momento. ¡Uy, uy, 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 uy! Alitas moscas. No sé si me han dado daño, eh. Porque parece que ahora meto bastante más. ¡No! ¡Mierda! ¡No! Joder. Me dan una vez y ya... Y ya me dan siempre. Y mira las bombas, hay que hijos de... Otra vez más. Venga, va, da una bomba. Y la uso para coger dos bombas. No, 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 sí, sí, que me dio, sí. ¡Os odio! ¡Os odio! Madre mía, ¿cómo los esquivo, eh? Estoy a otro nivel. ¡Nope! ¡No me das, colega! Va, estaba mirando donde puede estar la habitación secreta y total que da igual, que no hay bombas. No. Bueno, la verdad es que son más fáciles de esquivar estas arañas que las otras. Las otras solo ya, de existir, ya me ponen nervioso. ¡Me caguen! Vamos a matar las moscas. Las moscas, sí. Las arañas de ese lado. ¡Caguen! ¿Qué es esto, tío? ¿Aumenta la suerte? ¿Me da otra vez...? Ah, tengo que elegir. Por ejemplo, con el dedo que me aumenta la suerte. A ver si en verdad me aumenta mi suerte. Mi desgraciada suerte. Bien. A ver, ¿qué hay? ¡Oh! Un compañero. Mierda, tío, que pensé que lo había roto. Ya me como hasta el daño de... ¡Joder, de las hogueras! Las runas no sé cómo funcionan. O sea... Voy a poner aquí una bomba porque esto es diferente. Guay. Y voy a usar la runa aquí por usar porque... No tengo ni puta idea, vamos. ¡Venga! ¿Te ha gustado, eh? ¿Te ha gustado, eh, cabrón? Madre, madre mía, que esto ya es muy hardcore para mí. Madre, madre... No, o no, ya era demasiado. Y no le he hecho una mierda. Mierda. Pi, 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 pi... ¿Pero qué pasa? ¿Le hago menos daño así o...? Joder, mierda. Ahí me he comido mucho, eh. Dios, que no le quito una mierda, tío. ¡Hostias! Eso sí que no me lo esperaba. Venga, que ya te mueres. ¡Pesao, que eres un pesado! ¡Hostia! Y yo sin usar el poder, eh. Que además me sube vida, vida. ¿Qué onda? Se vuelven a salir y me hacen daño también. Maravilloso. Y más vida. ¡Mierda! Yo me fui cuando podía... No, creo que ya... Bueno, podía haber buscado la habitación secreta, tío. Ahí me fui muy a lo loco, eh. Y no sé por qué. No sé para qué repuesto tampoco. Para hacerme los dientes largos. Con mucho dinero que no voy a poder coger. ¡Uf! ¡Nope! Se creen que sigo siendo tan noob. Bien, dinero. Necesito dos llaves para aquello. Y ni de coña voy a gastar una llave para dos bombas. Aunque no me sobra ninguna de las dos cosas. Pero bueno. Así, así de a gusto, eh. ¿Podían ser siempre así? Mira cómo me los esquiva los ataques, eh. ¡Hostias! No, tío. No me dejes eso. Ah, me lo comió. ¡Y me cago en! ¡Me cago en! Bueno, ¿por qué me lo dejan en el otro lado? Qué mala hostia tienen estos, a ver. ¿Habéis visto? ¿Qué hijos de puta? ¿Dónde me ha dejado la vida ahí? En plan... Super cabrón. En plan... Joder. Malas personas. Ay, que bien me vendría a encontrar algo que me permitiera volar, eh. ¡Mierda! Que me he encerrado yo solo. Vamos a subirnos la vida. ¡Dios! Ha reventado todo ahí. Mmm, moneda. Una monedita. Una monedita. ¡Jolín, macho! Me da lo más mierda que hay. Tronco. ¡Oh, guay! ¡Joder! ¡Hala, muere! ¡Hala, muere! ¡Tin, tin, tin! ¡Hala, muere! Podríamos ir a la habitación... Me cago en... Podríamos ir a la habitación de... De la pasta. Pero creo que voy a esperar a ver la habitación amarilla. Básicamente. ¡Coño! ¡Uy! ¡Nada! ¡Nada! ¡No! ¡Cositas! ¡Dinerito! ¡No! ¡Ya está ahí el boss! ¡Ah! ¡Ay, sí! ¡Que voy a tener la suerte de matar al boss sin que me toque! ¡Ay! ¡No os queda mucho por aprender de mí! ¡Me estoy encerrando yo solo! Bueno, a ver si hay suerte ¿Esto qué mierda es? Ah, es una... Es otro compañero que va por ahí rebotando Bueno, vamos a curarnos Y ahora ya sí que podríamos ir Tenemos bastantes bombas Yo creo que podemos probar A ver si está... No, la habitación secreta aquí va a ser complicada Bueno, hay mucho más camino por allá Voy a explorar Necesito explorar Necesito cosas, básicamente Joder, que me vendría algo que me permitiese volar Vendría, pero que ni pintado Madre mía, mira eso ¡Ey! Ah, hostia, me dio el vale el gusano Hostia, os juro que no lo vi ¿En serio? ¡Hala! Ya solo estoy en corazón No, miento Joder Malo soy la virgen Que ya me da miedo Me ha aumentado la suerte por coger monedas Que guay Que mágico ¿Dónde puede estar la habitación entonces? Podría estar aquí No No quedan mucho más sitios Podría estar aquí Y es la última bomba Así que Nada, se acabó De forsaken Ah, este a ti te gané antes Con medio corazón Pero tengo mis dudas de que te vaya a ganar ahora No sé Tengo mis serias dudas Joder, si no te mato No lo mato ni al bicho ¿Qué? ¿No apareces? Coño, coño, coño Coño, coño Se viene muy arriba este bicho Dale ahí, dale ahí Dale ahí Ahora que podemos Ahora que podemos Que le caiga la del pulpo No Vamos a matar rápido a ese Mejor de más ese que el boss Uf Eso es que Eso sí es un poco Un poco demasiado instantáneo, ¿no? O sea, quiero decir Si me tira justo el rayo a mí Es que me mata ya Coño, y lo he matado Sin que me tocase Espérate Espérate Ay, súper concentrado Hasta sudar Uf, uf, uf Ya está No, es un golpe más Pintalabios Esto da vida Para mí todo da vida Da rango Y voy a la quinta Ay, la quinta zona Nada más Bueno, esta habitación Es fácil de pasar De esta Ya no sé yo Si será tan fácil Ay, que se vienen arriba Sí, sí que fue Y claro Y el puto corazón En el medio Joder ¿Y estos, estos hijos de puta aquí? ¡Ah! ¿En serio? ¿Todos se van a convertir en unos de esos? ¡No! ¡Mierda! ¡No! Bueno, lo bueno es que tengo rango Puedo atacar desde el quinto cojón Y yo los estoy desconvirtiendo todos a la vez Para que me sea algo más difícil Esquivarles los ataques A ver, eso me queda medio corazón Yo voy a perder otra vez Sí Hasta aquí hemos llegado Joder, qué malo soy la virgen Posición Dios 4.898 Tengo que ponerme las pilas Y empezar a Uh Yo En el 4.900 Tengo que ponerme las pilas Y empezar a No sé A mejorar Conste que Conste que con teclado Es bastante más complicado A mí me lo parece Madre mía, cuántos objetos ¿Secretos tengo algo? Ah, sí Sí, sí, sí Que tengo, sí Bueno, gente Pues eso ha sido todo Podéis darle a like Si os ha gustado Si os ha gustado verme morir Básicamente Y nos vemos en el próximo episodio De Isaac After Beard Hasta luego